Dejábamos la pregunta planteada, bueno, dejábamos mucha gente. Eduardo la dejaba planteada, pero yo la recojo porque nos identifica mucho y tiene que ver con la diferencia y contarle a la gente en qué consiste esta diferencia entre FONASA e ISAPRE y si es solamente un tema, a veces en lo estético, uno dice, bueno, las instalaciones de una clínica privada a la que puedo acceder vía ISAPRE tienen otro tipo de prestaciones, qué sé yo, pero no sé si en lo clínico hay realmente grandes diferencias. A lo mejor tú nos puedes ilustrar más. A ver, el sistema tiene una falla de diseño. ¿Cuál es? La gente con menores ingresos elige FONASA, que es el sistema público, la atención en hospitales, y las personas de mayores ingresos eligen ISAPRE, que son más o menos 3 millones de personas. Entonces se produce un quiebre en el seguro, porque finalmente la gente de mayores ingresos tiene mejor salud y la gente de menores ingresos tiene peor salud estadísticamente hablando. Y son más. Y son más. Entonces, ¿qué pasa? Que al no poner la solidaridad como base, lo que tú haces es generar el incentivo perverso de que la ISAPRE dice, no, es que a ti te dio un cáncer, así que tienes preexistencia, no puedes entrar. Y a toda la gente que le da enfermedades de alto costo, terminan, ¿dónde? En FONASA. En FONASA. Y por lo tanto, ¿a quién le pasan el costo? Al Estado. Entonces, esa discriminación es porque el sistema debería estar diseñado de una forma distinta. Como lo es hoy en día, por ejemplo, la EFSI, que es el seguro que tenemos cuando estamos cesantes. La cesantía tiene dos fondos. Uno individual, que es un 2,2% mensual, y hay uno solidario, que es un 0,8%. Entonces, al tener la mezcla, cubre la parte solidaria, pero a la vez tienes la diferenciación individual. En ISAPRE debería ser lo mismo. Debería ser, por ejemplo, un 3%, un fondo común, que realmente establezca bases. Porque finalmente un hijo enfermo, un accidente, son cosas que nos puede pasar a cualquiera. Y por lo tanto, hay que compartir ese riesgo. Si esto es como los seguros de los autos, el seguro de terremotos. El seguro de terremotos nos afecta a todos. O a unos más y a otros menos, porque justo una vivienda resistió mejor y otra peor. Es decir, es un riesgo que nos puede ocurrir a cualquier persona y deberíamos, de forma solidaria, compartirlo. Y la diferencia, un 4% adicional, diferenciar con planes de ISAPRE, pero también hay muchos conflictos de interés, integración vertical. Entonces, ciertos planes te llevan para una clínica. Hay que pensar que son más de 7.000 planes de salud. ¿Quién puede elegir entre 7.000 planes de salud? Y más encima está el plan y está el arancel de referencia. Y entonces, es chino mandarín. Para cualquier persona común y corriente, incluso con tecnología, cuesta decir cuál es tu mejor plan de ISAPRE. Entonces, estamos en el absurdo de que finalmente las personas estamos trasquiladas, nos están subiendo los planes de ISAPRE, pero adicionalmente, en este caso, a los que estaban a boleto honorario, le van a cobrar doble. Le van a cobrar doble, porque finalmente, si estaba boleto honorario el año anterior y ahora está contrata, igual le van a cobrar doble, porque le van a cobrar desde junio a julio del próximo año. No, la respuesta de la autoridad es que finalmente cada individuo, cada afiliado, tiene que ir a su ISAPRE y hacer notar que en el fondo se hizo el cobro doble para que te lo pasen por exceso. Si el cachito, lo vamos a decir, lo tienen ellos, que ellos lo arreglen, porque te lo endocan a ti, que es como cuando uno... ¿Por qué te lo voy a hacer fácil y te lo puedo hacer complicado? Claro, es como cuando uno te llaman por teléfono y te dan todas las facilidades para que tener determinado servicio, cuando quieras terminar, tienes que ir a la oficina. Pero si me lo pidieron previamente tan fácil, ¿por qué ahora me lo hacen difícil? Me parece que es lo mismo. El gobierno ha anunciado que va a presentar una serie de modificaciones a la ley de la ISAPRE, entre ellas, terminar con las discriminaciones para con las mujeres, particularmente en edad fértil, un plan único de prestaciones y una serie de cosas que fueron anunciadas previamente. ¿Te parecen bien esos anuncios? ¿Qué más se podría aportar como idea para mejorar las prestaciones que tiene la ISAPRE para este 20% donde estamos nosotros metidos? A ver, lo primero es que si sigue esta dinámica de que yo elijo ISAPRE o FONASA, se provoca esta discriminación arbitraria que la gente de mejor salud o de mejores ingresos o más altos ingresos se van a ISAPRE, versus la gente que tiene cáncer, enfermedad grave, se termina yendo a FONASA. Entonces, si tú no mezclas dos planes, que uno sea una base solidaria, digamos el 3%, y el 4% adicional es para elegir justamente esta mejora, finalmente no va a ser un sistema sustentable como lo es hoy en día. Es decir, hoy en día el problema es que, claro, al 80% le puede servir, pero ese 20% que se quedó fuera, que le ocurre un accidente, que le pasa algo más grave, que te rechazan las licencias, entonces hay una serie de conflictos que finalmente no se van a resolver en esta simplificación. La reforma del gobierno, ¿qué es lo que hace? Dice ya, vamos, en vez de 7.000 planes, lo cual es positivo, vamos a ir a tres planes básicos, uno bajo, medio y alto, entonces la gente va a elegir más fácil. Está bien, pero esto es un boomerang, ¿por qué? Porque, claro, hacen algo positivo, pero hay algo que se nos va a devolver, que es finalmente que en estos cobros segmentados, finalmente la gente puede, puede venir y terminar pagando mucho más, porque van a eliminar a todos los seguros complementarios de salud que tienes en las clínicas. Entonces, finalmente acá hay grandes aseguradoras, grandes grupos aseguradores, que están metiendo toda la presión, sacando a todos los perros chicos del mercado y generando su gran seguro. Entonces, al final, acá van a ganar los mismos de siempre, las grandes aseguradoras. Gracias.